¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karla y hoy estoy muy emocionada porque les voy a dar algunas ideas de ropa que ponerse en este regreso a clases. Me emociono porque me encanta ayudarlos y saber que su regreso a clases va a ser igual de memorable que el mío. Normalmente les doy ideas de outfits completos, pero en esta ocasión quiero que tengan la libertad de mezclar y combinar entre conjuntos. ¿Acompañan? Escoge camisas de distintos colores, estampados y telas. Busca camisas que puedas repetir, pero que al combinar con otra pieza parece otra prenda distinta. Por ejemplo, una blusa blanca o de algún color puedes usarla con o sin algo encima. Tres o cuatro pares de pantalones de colores distintos es lo único que necesites. Unos jeans, unos pantalones negros y algunos de un color claro dependiendo de la ocasión. Los jeans combinan con todo y jamás te deben faltar. Unos pantalones negros para verte un poco más formal y unos de un color claro para días calurosos y soleados. Yo siempre me aseguro de tener de dos a tres pares de zapatos que me duelen todo el año escolar. Unos tenis casuales y cool que puedan darle el toque final a mi outfit. Unos tacones o plataformas para usar los viernes, que es cuando me voy con mis amigos a comer o al cine, al terminar de clases. Y unos flats cómodos, pero a la moda. Ya eligiendo tus camisas, pantalones y zapatos, puedes mezclar y combinar cuantas veces quieras. Y así podrás mantener un look original este regreso a clase. Nunca te olvides de los accesorios, ni mucho menos de la mochila. Elige una mochila que sea cómoda y en la que puedas meter todos tus libros sin problema. Bueno amigos, échenle muchas ganas este año. Pongan atención en clase y lo más importante, vístanse como quieran. Espero que luzcan impresionante este regreso a clases. Mezclando y combinando lo que compren y también lo que encuentren en su clóset. ¡Bye! Si te gustó este video, te recomiendo que veas este y este otro. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Bye!